Buenos días, soy Mayayo y hoy os traigo la última novedad de Suunto, el Suunto Spartan Sport Rist HR Varo, Varo porque como podéis ver es dentro de la gama Spartan Sport que sucedió a la clásica gama Ambit, aquí tenéis el Ambit 3 Peak, este Spartan Sport Rist HR Varo por primera vez incorpora a los Sport el altímetro barómetro, voy a intentar explicaros de dónde vienen todos sus apellidos, la gama Suunto está estructurada ahora básicamente para deportes de montaña en Ambit, la gama Ambit, aquí los tenéis los clásicos, los veteranos y los Spartan, dentro de los Spartan está el Ultra que es de más pila, el Sport que es el intermedio y el Trainer que es el más baratito y pequeño hecho en China, los demás todos en Finlandia y cuando dice Rist se refiere a que es toma de datos de latidos en muñeca mediante unos diodos que ahora os enseño pero que también HR le puedes aplicar la cinta pectoral, eso sí es un extra de 50 euros, vamos ahora a ver el reloj en sí, ahí lo tenéis, la parte frontal con la esfera, es esfera de cristal mineral alta calidad, bisel de acero inoxidable y caja de poliamida reforzada, una pena personalmente si pudiera ser también caja de acero mejor, por detrás veis los tres diodos que le van a permitir medir el pulso en muñeca, cuando lo ponemos en muñeca es muy importante que lo ajustemos bien porque de ese ajuste puede depender la calidad de los datos que nos esté dando, como veis aquí podemos ver los sensores de donde va a ir extrayendo datos y en este lado los controles, básicamente van a ser arriba, abajo, al centro y adentro, cuando me refiero adentro es que si lo mantenemos pulsaciones hará distintos cambios, vamos a ver, por ejemplo, aquí podemos ver como la esfera es retroiluminada, tenemos el dato de batería, tenemos otros datos que salen con una sola pulsación, la hora, vamos a los menús, aquí una vez que hemos entrado en estos menús vamos subiendo arriba y abajo, navegación, diario, cronómetro, ajustes y por abajo, volvemos a la pantalla, si entramos en los menús de abajo, del botón de abajo tenéis la actividad, tiene también las funciones de seguimiento de actividad, entrenamiento acumulado para control y plazo de recuperación, si queremos activar el seguimiento dentro del sueño para que nos controle las pulsaciones pues lo haremos desde aquí, como podéis ver, fácil, no me lo voy a poner ahora con ello y también te vais dando otras lecturas de movimiento, ahí podéis ver la presión barométrica, que importa el extra de la presión barométrica, viene a sumarle 50 euros al precio, os repito los datos y os doy la comparativa, el Ambit 3 Peak sigue a la venta, para mi gusto es perfectamente competitivo, obviamente no tiene colores, no tiene otra serie de funciones de, digamos, la internet moderna, es como su hermano, pero sus números, precio 359, batería hasta 18.30, peso 89 gramos y en el viaje astral una gran consistencia con apenas 500 metros de desviación, comparado con el Spartans Sport Risk Baro, precio 549 euros, batería en el viaje astral ha durado 8 horas 34, consistencia en el viaje astral, ya os digo, la prueba en la que la dejamos en el alfilzar de una ventana hasta que se agota, según el GPS se movió 400 metros, peso 74 gramos, así pues, una consistencia similar, unos menús y una caja bastante similares entre ambos, aquí, eso sí, 5 botones, aquí tan solo 3, quizá más intuitivo y más fácil en carrera, es el clásico Ambit 3 Peak, respecto a sus hermanos, bueno, el Spartan Ultra cuesta, para entendernos, 150 euros más y a cambio te da prácticamente el doble de batería, en la prueba del viaje astral nos duró 16 horas 57, eso sí, la unidad que probamos era al principio de Spartan y entonces no tenía mucha consistencia, se fue hasta más de 2 kilómetros de viaje astral, posteriormente han logrado mejorarlo y ahora ya no se va tanto, eso, respecto a su hermano el Ultra, de mayor batería, doble batería por 150 euros más, si lo usas mucho y haces Ultra, sin duda te valdrá la pena, si no, pues, si lo tuyo son carreras cortas o hasta distancia maratón, probablemente te valga con esto. El siguiente hermano es el Spartan Sport Rist, que no tienen altímetro barómetro, diferencia de precio, 50 euros, el resto, en teoría, según la marca, es idéntico para uno y para otro. En mi opinión, si haces montaña, el altímetro barómetro es importante, porque los desniveles en montaña no solo te pueden indicar la precisión de altitud en montaña, es muy importante y lógicamente, si cruzas datos del GPS con los datos del altímetro barómetro mejora mucho y además el altímetro barómetro nos ayuda para saber las diferencias de altas y bajas presiones, con lo cual podemos optar a la alerta de tormentas y otros similares. Eso es algo muy importante si estamos haciendo escalada, si estamos haciendo trail, si estamos haciendo aguas bravas, ni os cuento, barranquismo, así que sí es una función que, en mi opinión, si haces montaña, vale lo que cuesta. Bueno, ahí tenéis cómo vas entrando en los distintos modos. No quiero meterme en detalle en los menús porque ya os haré un tutorial. Viene con tropecientos modos preparados, de hecho, estos son los que yo tengo puestos por defecto como los más habituales, pero, esto es como lo del chiste de Groucho Mar, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Pues aquí tenéis tropecientos, voy a ir pasando, en fin, esto no se acaba nunca, tantos como queráis. Si lo que queremos es gastar lo mínimo posible, el más barato de... bueno, para volver, ya habéis visto, mantengo ahí lo que os decía, lo de al centro y adentro y estoy haciendo atrás, atrás, atrás. ¿Lo veis? Si quiero ir hacia adentro, botón de arriba, botón de abajo, según quiera moverme. Si quiero retroceder, manteniendo apretado durante poco más de un segundo el botón central, retrocedo atrás en los menús. Y si quiero avanzar, pues manteniendo una pulsación corto, vamos adentro en los distintos menús, excepto en la cabecera de inicio. Bueno, volvemos atrás. Como veis, la navegación es relativamente simple, una vez que le coges el tranquillo. ¿Ves? Aunque a mí, en mi caso, pues casi era más cómodo los cinco botones del Ambit 3 inicial. En cualquier caso, el más barato de los juntos, su hermano pequeño, el Spartan Trainer Rist. No tiene altímetro barómetro, la batería más o menos viene a durar lo mismo, el precio es la mitad, 279 contra 549, el peso es de 56 gramos, pero la solidez del aparato, pues es completamente distinta. Entonces, si tú lo quieres para uso urbano y no eres un usuario intensivo, te puede valer la pena el segundo hecho en China, que es el Spartan Trainer. Si no, si lo que quieres es llevártelo al monte y que sea más sólido y más resistente a todo, pues sin duda gástate el dinero, o bien en un Spartan Sport o Ultra, o bien en los Ambit 3 Peak, que todavía son más duros. En mi caso, pues este Ambit 3 Peak y yo llevamos ya más de tres años juntos y ahí lo tenéis. Ha llevado muchos golpes, pero nunca se ha roto. En fin, ahora ya os digo que esto es una presentación y primeras impresiones con las primeras pruebas que hemos podido hacer con los dos. La precisión del uno y del otro son prácticamente equivalentes. Hay días que mide mejor el nuevo, hay días que mide mejor el antiguo, o sea que en ese sentido no nos ha parecido un factor de especial relevancia. Seguiremos hasta completar la prueba a fondo y daros todos los detalles en todas las modalidades en carrerasdemontana.com. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.